¿En qué año empezó la Primera Guerra Mundial? No, güey, pues quién sabe qué, güey, ¿no? ¿Quién describió La Odisea? Homero. Homero, muy bien. Fuck. ¡Ah, sí sé! No me acuerdo. Homero. No, sí. ¿No? Homero. Homero. Muy bien, hermano, muy bien. Yo. No, güey. ¡Verga! Sí me acuerdo, pero no me acuerdo. Fíjate, estaba clase de filosofía apenas. Ah, vale, verga. ¿Cómo se llamaba, güey? Homero, güey. Homero. A huevo, güey, no. Dante, ¿no? Dante, no, güey. Homero. ¿En qué año empezó la Primera Guerra Mundial? Güey, adivinar, ¿42? No, en 1914. ¿En 1935? No, en 1914. En 1814, no sé. La Primera Guerra Mundial. Ah, valió verga. ¿En qué año, güey? En 1914, creo. Sí, 1914. En 1935. 14. Ay, no, no sé. En 1911. Emiliano Zapata fue de la Revolución o de la Independencia? De la Revolución o Independencia, dices. Verga, güey. De la Revolución. De la Revolución. De la Independencia. Fue de la Revolución. Pero bueno. Ay, no me van a ver muy pendeja. No te vas a ver pendeja. No, 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 no hay bronca, no hay bronca. De la Revolución, papá. De la Revolución. ¿Qué significan las siglas ONU? Organización de las Naciones Unidas. Las últimas Naciones Unidas. Pero la O. Organización de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. Como organización... No sé, güey. No sé. Organización de las Naciones Unidas. No es algo de la salud, güey, no sé. Organización de las Naciones Unidas. Verga, sí estoy bien pendeja. Pero bueno. Amigos, y hasta aquí el video. Si te gustó, likealo, coméntalo y compártelo con todos tus amigos. Ya vamos a hacer 100.000 en Facebook, 100.000 en Facebook. No mames, si envíenme en Facebook. Muy bien. Síganme en mi Insta, estoy como Islas Vlogs. En YouTube también estoy como Islas Vlogs. Comenta acá abajo a qué universidad quieres que vayamos. Y qué contenido también te gustaría ver algo diferente. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. El domingo siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!